Voy a convertirte a besos Voy a moverte el corazón De perderte están los huesos De perdida completa de razón Con tantos sentimientos Y tu arte de besar Los dos a fuego lento exótico marcar Se me hace agua la boca Casi a punto estás Tu cuerpo muero por robar Te quiero ya Voy a convertirte a besos Voy a convertirte el corazón De perderte están los huesos